Arrancando la mañana con este Volkswagen le vamos a hacer una limpieza de motor le vamos a hacer un lavado, le vamos a limpiar los paneles de puerta le vamos a hacer butacas delanteras, asientos traseros y le vamos a hacer un lavado también también le vamos a limpiar la totalidad de los plásticos y en un rato les muestro cómo va a quedar esta unidad tengo acá el custodia personal de los vehículos ahí está enfocando, esto es roce solamente del brazo son roces, acá también de subir la pierna acá de entrar, vieron que está todo sucio como estas butacas son medio envolventes, medio deportivos cuando vos entrás te pasa eso, mira esto de apoyar el brazo también para que vean cómo va a quedar, este material es alcántara lo podés peinar y todo, con la mano obviamente bueno acá les muestro alguna mancha, esto es tela, esto es tela, esto es alcántara esto es algo muy delicado, esto hay que hacerlo con un cepillo que sea específico para esto que no rompe nada esto vieron que es muy suavecito, si ustedes le ponen, le dan con un cepillo grueso ejemplo como este, que lo único que hace es romper todo acá, le va a quedar todo peludo y se lo va a gastar por eso siempre hay que elegir un cepillo adecuado, miren puede ser, miren todos los cepillos que hay acá hay que elegir el adecuado para esto bueno acá te, mira cómo quedó más o menos el motor ahí, te muestro ahí sin vueltas, sin sorpresas, sin nada y todavía nos queda el exterior, que eso va a quedar para mañana, nos quedan unas cositas más los asientos están quedando así, miren cómo quedan todavía están húmedos, acá están húmedos acá ya pueden ir viendo, esto tiene una mancha bárbara salió todo seguimos con este Volkswagen, le vamos a limpiar todos los pasarruedas acá recuerden que esto no es plástico, es como una tela que tiene, no sé lo que vendría a ser vamos a limpiar todo eso, vamos a limpiar acá, vamos a limpiar un poco ahí abajo le vamos a limpiar la llanta también por fuera, por dentro, vamos a hacer todo un detallado ahí en un rato, les muestro cómo va a quedar así va quedando este Volkswagen le vamos a hacer el mismo proceso en las cuatro ruedas les muestro ahí, cómo va quedando todo se limpió todo a fondo, se cepilló, se pasó microfibra la llanta también, la limpiamos por adentro la limpiamos por fuera y por dentro, por todos lados y así va quedando y así va quedando la limpiamos por fuera y así va, te envuelו записando en la descripción por ca Vivi Tienen que en las tres ruedas teñen cuántos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así va quedando desde otro lado. Vamos a ver cómo va quedando todo. Eso que tiene ahí pegado es todo el quitrán. Eso es todo el quitrán. La llanta también. De los dos lados. Esta es la parte de atrás. Ya te dije que esto es como una felpa. No sé bien. No sé bien lo que... No sé. 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 el fabricante que lleva el aprete le doy acá y esto aprieta hasta ahí viste cuando hace el clic es cuando está apretado este entonces yo apretó con esto y nunca te voy a romper los tornillos y te voy a dejar la rueda floja está la tuerca de seguridad que va acá para apretarlo si no lo podéis apretar y no te rompo nada con esto es lo que lleva ningún invento raro ni nada terminando el volván que le hicimos limpieza de motor le hicimos un lavado exterior le sacamos la rueda le limpiamos la llanta le limpiamos los pasarruedas le hicimos butaca delantera asientos traseros le hicimos la totalidad de los plásticos le limpiamos los paneles de puerta lo único que no se le hizo fue el techo y el piso además hicimos todo ustedes acuerdan cómo estaba esto acá abajo se acuerdan les dejó el otro vídeo como estaba ahí ah 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 ah